Ya estamos listos para compartir contigo la información útil que transforma tu vida y el día de hoy nos acompaña Alejandro Lavín, director de la Escuela de Magia Mental, Mago de la Mente, y el día de hoy, como lo prometimos, vamos a hablar de la segunda parte de esta cuestión de la raíz de tus problemas con el dinero y la primera parte que por cierto ya la pueden ver en YouTube. Ah, que ya la suiste a YouTube. Sí, amigo, sí. Esto es bien tecnológico. Sí, ya, así muy, este año nos trajo la vida ponernos y enfocarnos en el YouTube y ya también la primera parte la pueden ver en nuestra página Elvia Gómez Viviendo en Equilibrio y ahí buscan a Alejandro Lavín y va a ser uno de los primeros videos que les salga y sobre todo que tiene que ver con la raíz de tus conflictos con el dinero, así se llama. Y hoy vamos a hablar de la segunda parte de las creencias. Mando un abrazo a Miguel que desde bien tempranito ya estaba conectado, este, muy listo y sobre todo acá ya recibiendo desde Querétaro para el mundo el invierno, muy rico acá se siente, bueno, nuestro invierno nada comparado con Europa, ¿verdad? O sea, nosotros todavía podemos andar en... Sí, claro, así en camisita todavía. Sí, nada más que a nosotros nada más se esconde tantito el sol y vamos por el chamarro. O sea, somos rejotos acá. Pero ya sí estuvimos en Europa que mandamos un abrazo a mi querida Vero, hasta donde se encuentre en este momento. En Dusseldorf, Dusseldorf. Ay, como que me sonó Dommeldorf, pero no. Dommeldorf, no, no, casi, casi. Está en Dusseldorf, este, la que en Alemania, la Vero y la Kenny en Leipzig. ¿Y así cerquita? Está como a tres horas de distancia, más o menos. Sí, o sea, van a pasar juntos Navidad y todo el show. O sea, que hay que trabajar contigo para, este, ese, yo creo que esa es tu magia, amigo. Yo no sé qué hacen que se agarran novios pizza alemanes, pero bueno, allá ellas, allá ellas. O sea, nada más les paso el tip. Oye, y vamos a empezar, Ale, ya estás compartiendo también en tus redes sociales, les damos la bienvenida a toda la comunidad. Y bueno, vamos a empezar a hablar con las creencias incorrectas o correctas o que no te funcionan, que tienen que ver con el dinero. ¿Y por qué abordar este tema? Bueno, partamos de la realidad o del flash informativo, que todo lo que hay en nuestra mente, cualquier frase que esté impresa en tu mente, va a dirigir totalmente toda tu vida. De hecho, ¿qué son las creencias? Las creencias son momentos de vida que se imprimieron de manera lingüística en tu mente por causa de una emoción intensa. Todas las emociones intensas hacen que este momento se congele en tu cerebro y tu cerebro tiene una manera de congelar este cerebro por varios canales. ¿Tú has visto estas consolas de los músicos, de los DJs, que tienen así muchos botoncitos, muchos enchufes para que tú en un canal pongas la guitarra, en un canal la voz, en un canal la batería, etcétera, etcétera? El cerebro es así. El cerebro tiene muchos canales y esos canales siempre van a imprimir momentos en diferentes canales. Uno de esos canales, el más, vamos a llamarle, el que tiene mayor directriz es el canal lingüístico. Porque para que nuestro cerebro procese el lenguaje, tiene que conectar con un montón de áreas. Principalmente entre lo que escucha, que son los temporales, a la percepción de los símbolos, que principalmente es en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo parietal, más lo que nos provoca disfrute o dolor, que tiene que ver con el lóbulo prefrontal derecho, más lo que estamos viendo en este momento, que tiene que ver con los occipitales. Entonces, cada vez que una palabra es procesada por la mente, todo tu cerebro hace bulla, hace... Entonces, imagínate que tú estás viviendo una situación en determinadas circunstancias y estas circunstancias hacen que tus emociones estén al borde así de... ¡Ah! ¡Está cabrón esto! ¡Está duro! ¡Está intenso! ¡Está feo! ¡Está fuerte! Entonces, esa situación de intensidad emocional hace que tu cerebro diga... A ver, a ver, a ver. Aquí hay algo que no está bien y yo tengo que guardar todo esto porque la siguiente vez que ocurra me puede llevar a la muerte. Si ahorita estoy así, la siguiente vez me va a joder. Entonces, tengo que guardar todo esto en una sola imagen, por así decirlo. Pero ahí no va a discriminar si te funciona o no. No, no, no. Simplemente lo guarda. Exacto. No, hombre, ojalá discriminara. Ese es el... De hecho, le atinaste al mismo y yo. Ese es el tema, que el cerebro no discrimina entre lo que es funcional, en lo que es real, en lo que es imaginario, en lo que no tiene una causa directa. O sea, todo lo aprisiona, ¿no? Esto es una medida evolutiva para que en el futuro, si algo nos pasa, no nos vuelva a pegar de la misma manera. Entonces, todo lo guarda, lo atesora y lo construye en una frase. Esa frase lingüística, esa oración, se va a quedar en nuestra mente como una directriz para todas las siguientes situaciones. Y eso es lo que le llamamos una creencia inconsciente. Una creencia inconsciente es una impresión emocional de un momento traducida en una oración lingüística en tu mente en cierto momento. A ver, ¿cómo dices que dijiste? A ver, ¿cómo digo? Ahí te va. Es un momento emocionalmente intenso impreso de forma lingüística en tu mente. Ok. Esa es la creencia. Esa es una creencia. Por ejemplo, en el amor, ¿no? Digo, el tema es la lana, pero para que me entiendan más fácilmente en el amor, porque a todos... Exacto, exacto. A lo que a todos nos hace coger. Coger y coger. Pero bueno. Está bien. Entonces, imagínate que tú vas a... Tú eres un chico que llevas tres años detrás de una chica de la secundaria, ¿no? Desde que estás en primera secundaria, te encanta la pinche morrita, está bien guapa, bien chula, es bien amable, huele rico, es inteligente. No, entonces estás muerto por la chica hasta, ¿no? Ahora se le dice crush. Claro, ándale. En mis tiempos era te late o no te late, ahora es el crush, el crush, está bien. Tienes un crush fuertísimo con una chica, ¿no? Y entonces el primer año, pues no le dices nada, porque qué pena, porque no vaya a pensar que es que estamos muy chiquitos, que a ella le gusta otro. Yo qué sé, el segundo año tampoco, porque tú estás gordo, barroso, sabes que no le vas a gustar, pero para tercera secundaria tú ya te hiciste amigo de ella, ya sientes que hay más conexión, se ríe de tus chistes, tú dices de aquí soy, ¿no? Entonces, le planeas acá toda una declarativa, ¿no? Así de, quieres ser mi novia, pero ella se asnó con una pinche manta, ¿no? Así con, tejida con... Hasta con músicos incluidos, ¿no? Ándale, tus cuates ahí, este, tocando la guitarra, bordaste pétalos de rosa en la pinche manta, este, le pusiste un peluche de, yo qué sé, ¿no? De, que le guste a la mona esta. Y entonces, este, ya sabes, ¿no? Tienes acá todo el apoyo de tus amigos, este, media secundaria, está agarrada el barandal, ¿a quién le van a decir? ¿A quién va saliendo la cuata de, de, de su salón? Y entonces, acá, ¿no? Este, ay, me estás, me estás, me estás, este... Estás enseñando... Me estás saliendo un chicharrón, espérame, espérame. Le hice a propósito, ¿eh? Es para que le... Para hacer rating, para hacer rating. Sí, es para que, para que lo chuleen. Es que los botones de esta cosa están... Sí, era para subir ahorita. Para que suba el rating. Compartan, así compartan. Alejandro Lavín, como usted lo quería ver. Se le salió el chicharrón. Entonces, ya se me está yendo, ay, ya me acordé, ya me acordé. Es que se nos estaba desviando, muchachos. Le hiciste la gran declaración de... Exacto, exacto. Entonces, sale esta chica, ¿no? De, de... Sal del salón y este güey, no, quiere ser mi novia. Para esto este güey está con muchos nervios, ¿no? De entrada están todos sus cuates. Por fin, después de tres años, se le va a declarar esta mona. Este, está su novia del año pasado por allá viendo, ¿no? También, también es un tómala, vas a ver ahora con esta. Y entonces, este, sale la chica. Y en ese momento esta chica agarra, ve todo esto. También, también, este, un brother pendejo que para qué le mete tanta presión social, pero bueno. ¿Para qué le mete tanta producción? Que no chingue, ¿no? Oye, y luego ahora con las redes sociales. Que antes decíamos, lo más que podía pasar es que en el chismógrafo apareciera. Ahorita, hasta en el Twitter. Ahora ya se hace viral tu oso, ¿no? No, no, literal México se entera. Entonces, este, sale esta chica. Este cuate se le propone. Este güey tiene los nervios al mil. Todo este momento está concentrando en su cerebro de, güey, todo está. La, la chica, los cuates, la música, la pinche manta, quedó chueca, mi pedo. O sea, está súper nervioso. O sea, la emoción está al full. Y esta chica agarra y le dice, ay. Y el policía, oye, ¿quieres ser mi novia? No, ya sabes, todo desesperado, lloroso, ¿no? Qué oso. Y entonces, la chica agarra, lo vi y dice, es que, es que, no. ¿No? ¿Quieres como amigo? No me gustas. No te gusto. Y la niña agarra y se va corriendo, ¿no? Imagínate, imagínate, si su, 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 su corazón así estrepitosamente cuaja, ¿no? Así se, 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 se desdobla, se deshace, ¿no? Y entonces, en todo este momento su cerebro está alarma, alarma, hay un pedote. No sabemos de qué es, pero hay un pedo, todo, 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 ahorita. ¿Qué es lo que hay? A ver. Hay manta, pero no, la manta no es. Hay, este, los amigos, los cuates no son, este, ¿qué es esto, qué es esto, qué es esto? Pero, las mujeres son malas, o sea, esta me acaba de decir que no y me acaba de decir en frente de mis amigos, le hice una pinche manta, tres años de ser amigos, yo le hice las tareas, también este fue medio pendejo, ¿no? Le hice la... ¿Por qué va a verificar? Claro, o sea, ella tampoco tiene la obligación de decirle que sí, oye, pues si no, imagínate que a ella le gustan las niñas, ¿no? O sea, qué sé yo, o sea, pero bueno, en su mente él traduce que todo este estrés, que toda esta gente viéndolo, lo están mirando de forma acusatoria, y ella le dice que no, ella me humilló, o sea, ella me humilló, ella es mala, y no nomás ella, las mujeres son malas, y es más, tal vez no las mujeres, el amor es malo. Y fíjate, inclusive más fuerte, ¿no merezco amor? Andale, y si este niño ya lleva buscando amor a las mujeres desde que, no sé, desde que la mamá se murió, se le pega, se fue, etc., obviamente va a llegar un punto en donde no merezco el amor, el amor es malo para mí, las mujeres son malvadas, este, no vuelvo a abrirme mi corazón. Y lo peor de todo, que no nada más quede impreso en esa creencia, o sea, es, ¿de qué importa que me esfuerces si no va a ser necesario? O sea, todo lo que hizo, la parafernalia se va a quedar impreso, pero lo que tú decías, en el cerebro no va a haber discriminación de, desde el principio, pues tú te confundiste, nada más eran amigos. Pues sí, claro, pero eso, a ver, eso se lo explicas a su mente consciente, y te podrá decir que, ay, no, pues sí lo entiende la chingada, pero huevos, el inconsciente ya tiene todo el momento impreso de, güey, este pedo está muy así, muy malo, esta vieja me dijo que no, las viejas, el amor es malo para mí. Fíjate, por algo sacas esto, y te lo va a preguntar así, en nuestro tema es el dinero, pero ¿qué tanto nuestras creencias del dinero son muy similares a la del amor? Mira, es bien curioso, pero el ser humano tiene una forma de ser que solamente es revelada en su manera más profunda y oculta por situaciones que impliquen una sola cosa que se llama poder. El poder no cambia a la gente, la revela. El dinero, por ejemplo, es un poder, es poder, es poder de entrada, poder adquisitivo, pero también es un poder de influencia, es un poder de reputación, es un poder de visibilidad. El dinero no cambia a la gente, el dinero la revela tal cual es. El amor igual, porque el amor es un poder mucho más grande que el dinero, porque el amor es un poder tan grande que puede motivar a cualquier persona a hacerlo impensable en las circunstancias más improbables en el momento menos indicado. Es decir, alguien puede hacer totalmente otra cosa distinta a lo que siempre hace por amor. ¿Por qué? Porque el amor es un poder que literalmente hace que las personas, el juicio se les nuble. Entonces, el amor y el dinero no cambian a la gente, la revelan, porque lo que coinciden es que las dos cosas tienen que ver con poder, y el poder no hace que las personas sean diferentes a como siempre han sido, simplemente revela lo que ya estaba dentro de ellas, pero que estaba oculto, estaba vedado. El dinero, por ejemplo, y ya entrando un poco más en el tema de las creencias, hay una creencia que hace que muchas personas tengan problemas con el dinero y es que en una parte de su mente está impresa la creencia, por un momento de intensidad emocional, está impresa la creencia de que el dinero va a sacar lo peor de mí. El dinero corrompe. Claro, el dinero me va a corromper, el dinero me va a volver malo como fulano, me va a volver hijo de puta como aquel, me va a volver no sé qué como aquel. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, y está un poco mal, pero estamos acostumbrados a escuchar muchas historias de personas que en algún momento parecieran que eran buenas o cosas así, y llegaron a un estatus de poder o llegaron a un nivel económico o a una calidad de vida en donde se volvieron déspotas, tiranas, negativas, y dicen, no, pues es que el dinero lo cambió, y entonces como el dinero lo cambió, yo inconscientemente, yo no quiero dinero porque yo no quiero ser tan hijo de puta como él se volvió. Era mi brother desde hace 40 años, y éramos bien amigos, los dos trabajando aquí en el Tepe, todo chingón, éramos vecinos, y de repente este güey, qué sé yo, se le muere un ancestro, le dejaron herencia, se sacó la lotería, no sé quién de sus amigos se metió a la política y le dio hueso, y entonces de repente empieza a tener dinero, empieza a tener calidad de vida, empieza a tener un coche diferente o se cambia a otra casa, y cuando nos volvemos a ver, me habla de arriba por abajo, y me habla en otro tono, exacto, y ahora me espeta con una actitud en donde él se siente o se considera en un nivel en el que yo no estoy, y me hace sentir incómodo al respecto, y digo, no, el dinero lo cambió. No, mira, tu amigo fue un cobarde hijo de su puta madre desde siempre, pero como no tenía dinero que le alcanzara para, vamos, honestamente iba a sonar feo, pero solo le alcanzaba para amigos como tú, y entonces no podía acceder a otro tipo de amigos porque no tenía el medio, y entonces era tu amigo porque era lo único que había, pero él, dentro de él mismo, siempre en su mente se ha considerado o se ha querido considerar más que tú, él dentro de su mente siempre ha querido marcar una diferencia y lo único que estaba esperando era un pretexto para poder hacerla visible, o sea, hijo de puta siempre fue, pero no le alcanzaba para hacer esa diferencia, y no le alcanzaba para hacer notar que era diferente a ti, ¿por qué? Pues porque no tenía los medios y no estaban las circunstancias para hacerlo. Oye, pero también, como dicen, ¿quién platica la historia? O sea, ¿quién platica la historia el que se quedó en el hoyo? Y nadie va a hacerse responsable de su miseria propia, o sea, es decir, él cambió y se volvió despota, igual llegó a la reunión súper buena onda, pero tú sintiéndote menos pensaste que te estaba viendo mal, o sea, también eso no nos hacemos responsables y pensamos que el dinero fue la circunstancia cuando nosotros no nos damos cuenta que en realidad cambió él, pero tú te quedaste igual. Eso pasa mucho, fíjate, las personas, hay muchas que no es que sufran la indiferencia de los otros que accedieron a un nuevo nivel de vida, sino que ellos mismos tienen una inseguridad con respecto a sus propios medios. Una huella de carencia muy fuerte. Por supuesto. Entonces, cualquier persona que carezca, valga la redundancia, carezca de la huella de carencia y que no la tenga como ellos, entonces ellos se van a sentir incómodos ante alguien que sí tiene lana o tiene medios o tiene, no sé, una visibilidad de mayor preponderancia, ¿no? Entonces, si yo me siento mal conmigo mismo porque me siento menos, porque no tengo lana, porque estoy acostumbrado y porque ya me han visto varias veces de arriba para abajo y entonces ya me siento yo de abajo, entonces cualquier persona que se le vea dinero o se le vean circunstancias mejores a las mías, me va a hacer sentir inseguro y yo voy a proyectar en esa persona un montón de mis inseguridades. Ah, pinche güey, mira, ya me vio así, ya me dijo esto, no sé qué. Oye, güey, pero como tú dices, llegó a la mejor de las actitudes. No, 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 es que tú no te das cuenta, pero yo sí, que la chinga. No, pero eso ya es, entonces ya, claro, eso ya es peor de cada quien. Oye, ¿cuál es la bronca? Acá les platico en México. ¿Cuál es la bronca de la clase media? Que la clase media, y esto es social, ¿eh? Que hay una huella de carencia que por pretender subir a otro nivel se empieza a endeudar para presumir lo que ni siquiera tiene, me encanta esa frase de Will Smith, estamos empeñados en obtener cosas que ni necesitamos, que ni podemos pagar para presumírselas a gente que ni le importamos. Y eso pareciera un común denominador, ¡ahórale! Mira, eso es un tema tribal. Fíjate, aquí pasa mucho menos que en países europeos. No quiero ser mal en chiste, decir que en Europa están mejor, pero en Europa llevan más tiempo viviendo la civilización actual. Nuestra civilización acá en América no era la civilización occidental que hoy tenemos. La civilización occidental comienza con la conquista y no se establece hasta hace unos 200 años. Hasta hace unos 200 años más o menos vivíamos de acuerdo como aquellos vivían hace 800, 900 años. Lo que nosotros vivimos, ellos lo estaban viviendo en el Renacimiento, en Roma, en Italia, en España, en Francia. Y las situaciones sociales y las segregaciones sociales que hoy estamos viviendo acá en Latinoamérica están muy atrasadas en respecto al tiempo que se estaba viviendo en el llamado Viejo Mundo. Entonces, nuestras circunstancias de segregación social, este clasismo en el cual vivimos, es un síntoma de evolución de nuestra propia civilización. Allá en el Viejo Mundo, el clasismo se ha empezado a superar desde hace tiempo. Vamos, ahora existe, pero es un clasismo mucho, mucho más fino, mucho más evidente a niveles altos que acá. Por ejemplo, acá el clasismo va a sonar feo y vamos a arañar orgullos. Y luego más que vienen fiestas navideñas, que ahí se nota el clasismo entre las familias súper fuerte. O sea, de veras, pero es tan como de baja intensidad o intenso que ya ni te das cuenta. Híjole, es que mira, el tema es que acá el pendejete que siente que tiene tres pesos más necesita que se vean esos tres y que parezcan otros cinco. ¿Por qué? Porque acá llevamos, mira, en 1500 más o menos empiezan a conquistar el tema. De ahí hasta que se desmoron los imperios, échale 100 años. De ahí hasta que se empieza este periodo feudalista en donde, ya sabes, el capataz con los esclavitos o los indígenas así, ¿qué te gusta? 1700. Llevamos 300 años de una civilización. En esta civilización el sistema de castas existe desde que existe Sumeria. En Sumeria, que fue la primera civilización, estaban las castas sacerdotales. Después de los sacerdotes, ahí teníamos a los, vamos a llamarles los cortesanos, ¿no? Los que estaban... ¿Los feudales, no, verdad? Miran, feudal es una palabra más de la Edad Media, pero podríamos decir que por ahí va, ¿no? Aquellas personas con poderío en tierras o propiedades. Hacendados, ¿no? Después ahí tenemos la clase guerrera, después ahí tenemos la clase comerciante y después tenemos, pues, la clase baja y de ahí tenemos la clase muy baja, ¿no? El sistema de castas fue en Sumeria, se mantuvo en India durante ciertas caídas y subidas, se mantuvo en China, se mantuvo en Egipto. Inclusive acá en Mesoamérica era menos marcado porque acá normalmente era un solo gobernante, unos pinches cortesanillos y ya de ahí las castas de abajo se desdibujaban bastante, pero era muy similar. Entonces, siempre el sistema de castas se logra mantener por el orgullo de unos y el miedo de otros. Los que tienen el poder necesitan sentirse orgullosos de que lo tienen y ostentarlo para verse inaccesibles ante los que no lo tienen. Y los que no lo tienen necesitan tener un chingo de miedo para no estar tan peor como los que están abajo de ellos y seguirle chingando para seguir ascendiendo o por lo menos no descenderse. Y en lo que le chingan todos, en su medio de producción, son los administradores de esos medios de producción los que se quedan con la feria, los que se mantienen en el poder. Y eso ha ocurrido desde hace cinco mil años para acá, ¿no? Entonces, en las castas, el clasismo es un método de sobrevivencia de los de arriba. Los de arriba necesitan marcar una línea de inadmisión para los de abajo porque siguen una lógica muy simple. No todos podemos ser ricos. Para que haya unos ricos, unos tienen que ser pobres, claro. Porque un rico ¿de qué vive? Un rico vive de que muchos produzcan con su tiempo y su esfuerzo bienes que él maneja y administra. Ellos ganan una niñedad del porcentaje de lo que producen y claro, tiene cierta justicia en el sentido de que normalmente es el rico el que propone o tiene los medios de producción, el que tiene la visión para poder comerciar con esos bienes producidos y también tiene la capacidad administrativa. Entonces, uno diría, bueno, pues obviamente sí merece más taja del pastel porque él hizo posible el pastel. Claro que pues él no hizo la harina, él nada más se sabía la receta y claro que él no puso a moler el pastel, nada más tiene la receta, pero pues tiene un cierto tipo de justicia. El tema es que siempre ha habido una desproporción radical entre las castas de arriba y las castas de abajo. Siempre, antes de la revolución industrial, antes de 1800, era imposible acceder a las castas de arriba. Lo que logró hacer que los seres humanos lograran poder cambiar de casta a pesar de no haber nacido en familias nobles o en senos de familias de renombre ha sido el comercio. Desde que descubrieron América en 1500, todos los holandeses que empezaron a los bancos que ellos tenían a hacerles préstamos a las coronas para poder hacer las expediciones y conquistar América, ahí fue que los comerciantes empezaron a subir a las castas dominantes porque los comerciantes empezaron a tener muchísimo más capacidad financiera porque ellos podían traficar un montón de productos y también tenían cómo venderlos. Entonces, quien gobernaba el mundo era quien gobernaban las rutas marítimas. Por eso los piratas se hicieron tan poderosos. Tan así fue que uno de los grandes piratas, el pirata Morgan, hizo que hoy en día una de las familias más ricas del mundo sean los pinches Morgan, precisamente. Es un puto pirata ese güey. Y bueno, claro. O sea, cambió la estructura. Por supuesto, cambió la estructura. O por lo menos cambió la accesibilidad en la estructura. Porque la estructura sigue igual, pero ahora ya no necesitas haber nacido con un apellido de renombre. Te va a ser mucho más fácil si tienes un apellido de renombre al principio. Pero... Pero el problema del que hoy estamos viendo, especialmente en la generación millennial, los hijos millennials de papi rico, los juniors millennials... Están acabando las riquezas. Claro. ¿Por qué? Porque como ellos no tienen el mindset, Es decir, no tuvieron la chinga y la putiza que implica la administración de ese recurso, que implica el saber cómo se maneja ese recurso, la cara que hay que dar a la sociedad manteniendo ese recurso, los millennials no lo tienen. ¿Por qué? Porque los millennials viven en una generación en donde están absorbiendo cuatro veces más información que la generación pasada y de esas cuatro veces más información, nueve de diez es más irrelevante que la anterior. Es decir, tenemos más cosas en las cuales poner atención y de las cuales menos cosas importan que antes. Entonces, por eso ahora los juniors empiezan con oportunidades fáciles porque pueden ingresar en escuelas en donde se hacen de contactos y esos contactos son al rato los diputadillos con los que al rato se hacen tratos de obra pública, de energía, producción, etcétera, etcétera. Pero millennial que no se pone en el mindset de su papá es un millennial que nada más va a jeringarse como una sanguijuela, la riqueza del padre y no va a seguir produciendo más. Y esto tiene que ver con el cambio hacia las castas que estamos viendo todos. Hoy en día la moneda de cambio más importante y es a donde vamos en el programa de hoy, es la información. Ahorita estamos en la era de la información. Ahorita las minas de oro no son de oro. Las minas de oro son de datos. Las minas de oro más grandes hace 100 años eran minas de plata aquí en San Luis Potosí o en la comarca Lagunera o más arriba. Eran minas de plata en Bolivia. Eran minas de cobre o de cualquier otro mineral. Claro, el objeto físico antes era la riqueza en África, en América Latina. Por eso en América Latina se hizo la mina. Por eso, vamos, Portugal y Francia y España y a Inglaterra se hicieron tan ricos en menos de 150 años porque se chingaron todo lo que encontraron en Latinoamérica y en África. Pero ahora los medios físicos ya no son suficientes porque esos medios físicos, un bit de información puede cambiarlos a otra cosa totalmente diferente. La información ahora puede hacer que lo que antes no servía, ahora sirva tremendamente, absurdamente. Y lo que antes servía mucho, ahora ya no sirva para nada. Por ejemplo, el petróleo, la tecnología solar, por ejemplo, los nuevos minerales que ahora se buscan tanto como el litio, como el cadmio, como el coltán y antes se ocupaba muchísimo hierro, muchísimo carbón. Ahorita esas madridas son obsoletas. ¿Por qué? Porque ahora ensucian al mundo y ahora todo el mundo está viendo la... La energía renovable. Claro, la opinión pública se está volteando hacia allá. Entonces, estamos cambiando. Ahora la moneda más grande se llama información porque la información puede hacer que cualquier cosa cambie de un estatus radical de un año para otro. Entonces, el enfoque de ahora en día, las principales minas ahora ya no están en África o en Latinoamérica. Ahora están en California. Y estamos hablando de Silicon Valley, estamos hablando de Google, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de WhatsApp, estamos hablando de las grandes compañías en donde se mueve la información. Ahora, de hecho, lo que se vende es la información. Ahora hay una cosa que se llama el análisis del Big Data en donde las... Los patrones de comportamiento. Claro, las empresas pagan por datos. ¿Sabes qué? Yo te compro toda la audiencia que le gustan tales cosas, que gasta tanto dinero, que vive en tal lado y que le ha dado clic a tal cosa. Y yo te compro toda esa base de datos. ¿Qué están comprando? Nada más que información. Ya no están comprando oro, no están comprando plata. Claro que los metales preciosos siempre van a tener un valor mientras todavía sean limítrofes. Es decir, si alguien mañana descubre cómo hacer oro a partir del silicio o puede hacer plata a partir de materia vegetal, olvídense del valor de la plata. Porque ahora ya cualquier pendejo en su pinche laboratorio va a poder hacer plata o va a poder hacer oro. Entonces, hasta los metales no están exentos de que el día de mañana cambie totalmente la orientación hacia lo que vale hoy en día. Oye, por ejemplo, la transacción inclusive ya no requiere los billetes en la mano. O sea, ya todo se está transformando a que sea un dato como tal digital de que tú en tu cuenta hoy puedes transferir cuántos millones y no es como que los requieras tener en físico. Pero, ¿por qué pregunto esto? ¿Cómo en medio de todo esto que está cambiando, nuestra creencia se está modificando o seguimos con la misma y es como si estuviéramos desfasados? No nos alcanza, no percibimos dónde estamos. De entrada, las creencias que nos impiden florecer en abundancia, en subirnos a la ola, porque mira, dinero siempre ha habido. Se nos ha hecho creer que los bienes están limitados a que hay cierta cantidad de dinero y cierta cantidad de gente, entonces la repartición va a dejar, claro, a unos los va a dejar bien parados y a otros no tanto. Hoy en día ese problema no existe. ¿Por qué? Porque el dinero ya no representa un bien físico. El dinero es una serie de números en un servidor de una computadora. Entonces, ahorita el dinero podríamos decir que es prácticamente tendiente al infinito. Tal vez hoy en día no es infinito, pero tiende al infinito porque cada vez se hacen más ceros en más cuentas y cada vez se producen más bienes y se registran más servidores. Entonces, el dinero tiende al infinito. Hoy en día es más fácil que nunca convertirse en alguien rico y en alguien millonario. ¿Cómo? El punto es, todos ahorita, pero ¿cómo? Claro, dime, ¿cómo le hacemos? De entrada, comprendiendo qué es el dinero y cuál es el valor que tiene. Número uno, el dinero solamente representa el bien que tú haces en los demás. Eso nos lleva a otra creencia tonta que tiene la gente. Es que no se me ocurre cómo hacer dinero. Mi creencia, claro, es que yo no sé cómo se hace el dinero. Hay mucha gente que lo hace bien fácil y de abajo se fueron hasta arriba. Pero es que yo no sé. A mí no se me ocurre cómo hacer dinero. Bien sencillo. Abre los pinches ojos, mira a tu alrededor y observa qué es lo que la gente a tu alrededor necesita. De esas necesidades que tiene la gente, hay algo que tú y solo tú puedes hacer tan bien como tú lo sabes hacer. Hay algo que tú o sabes hacer con tu experiencia o te interesa hacer con los gustos que tienes, aunque no sepas hoy hacerlo, pero puedes irte enfocando a lograr hacerlo o conoces a alguien que lo hace. Entonces, utiliza este capital mental que tú tienes, lo que sabes hacer, lo que te gustaría hacer o a quien conoces que lo hace bien y observa alrededor de ti cuál es la necesidad que está sucediendo. Ocúpate en resolver esa necesidad en la mejor calidad y a la mayor cantidad de gente que puedas. El dinero va a entrar a tus arcas de donde ni te imaginas. El dinero se trata de lograr hacerle un bien en la mayor calidad y en la mayor cantidad a la gente alrededor de ti. Entonces, ocurrirse te ideas para ganar dinero es muy fácil, solo tienes que abrir los ojos. Necesidades en el mundo no hay muchas. Comida, vestido, energía, entretenimiento, comunicación y la principal de hoy en día que se llama educación. Uf, estamos en la área de la información. Entonces, hay un montón de cosas que tú sabes hacer, que te interesaría hacer o que sabes quién las hace bien. Combina esas tres cosas, resuelve una necesidad y el dinero va a llegar. Nada más necesitas cambiar tu percepción. La gente cree, la gente se da esta pregunta. ¿Cómo puedo ganar más dinero? Quítate esa pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta sería, ¿cómo le puedo hacer un bien cada vez mayor a los demás? ¿Cuáles son las necesidades que yo puedo, a mí me gustaría o a mí me interesa resolver? A ver, cambia tu pregunta y tu percepción y las ideas de las cosas que se te ocurren con el dinero cambian. Entonces, no andes preguntándote cómo ganar más dinero. Pregúntate cómo hacerle un bien más profundo a los demás. A ver, ahí va. Ya que lo identificamos, va a venir otra de las creencias porque estamos partiendo de que obviamente si no te ha funcionado algo es porque no has cambiado tu creencia. Y va a salir otra, que es, ¿pero cómo le doy valor a lo que yo hago? Uf, que ese es el tema. Y yo no, y mira, hablabas inclusive de la historia. Les voy a platicar que acá, y por ejemplo, estoy viendo que nos ven en España, en México en particular, voy a platicar de México. En México hay una cultura en la memoria colectiva, en la célula, en la memoria celular, que nos hace creer que valemos pocos porque no hemos superado ni inclusive el proceso de la conquista. Y de hecho, el que te digan hijo de la chingada, acá en México, no nada más es un insulto, tiene que ver con, no reconocemos ni parte de nuestra historia. Cuando vino la conquista, entonces a la Malinche, somos hijos de la Malinche porque se le considera la traicionera y demás, pero no indagamos en la historia. Pero curiosamente, no sé si tú lo percibes, es como, ¿por qué nos tenemos que estar agachando? Si eso ya fue hace miles de años, y finalmente el mexicano es resultado de esas dos culturas, ya ni siquiera es el español puro ni el indígena puro, pero mientras, y eso lo escuché de un antropólogo, que decía que el mexicano se va a parar con fuerza y va a saber su verdadero valor hasta que haga una unidad con parte de su historia. Eso lo vemos en toda Latinoamérica. Mira, en Latinoamérica tenemos las tierras más extensas, con los climas más productivos a nivel de biología, con la mayor cantidad de gente. Por eso tú vas a un hotel en España o en Francia y por muy caro que sea, son cuartitos así, recamaritas así, bañitos así, porque... No hay espacio. Claro, no hay espacio, no hay para dónde crecer, por muy de lana que sea. O sea, acá te vas a cualquier hotelucho y son unas recamarotas y un bañote, ¿no? Porque el espacio acá no... Acá nos sobra espacio, nos sobra gente, nos sobra tierra y nos sobra buen clima. Acá podemos producir lo que sea, acá tenemos minas de lo que sea, tenemos plantas de lo que sea, tenemos biodiversidad, podemos crear y producir lo que sea porque tenemos los medios y tenemos un chingo de gente y ya hoy en día hasta la tecnología la tenemos. La pregunta es, ¿por qué Latinoamérica no se levanta como el gigante que es? Número uno, ¿seguimos esperando al siguiente conquistador? Es decir, ¿tenemos esa ideología en donde necesitamos que un conquistador venga una vez más a quedarse con los recursos? El que va a su anim, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, seguimos esperando que el presidente, que alguien externo venga y nos salque de la crisis. Por supuesto. Mira, aquí, aquí, si hablamos de la evolución de las civilizaciones, acá estaban acostumbrados a el mero mero. Allá en el imperio del Tihuantinsuyo, desde Colombia hasta Chile, el Inca. Mucha gente dice, ah, son el imperio de los Incas. No, 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 no mames. El Inca era uno solo. No son los Incas, es el Inca, es el emperador, el mero 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 mero, el chingón. Acá teníamos al emperador, ¿no? O Moctezuma, o el Cuitláhuac, o el Cuauhtémoc, o todos estos cuates, ¿no? Y de repente, de ese gran emperador, llega un usurpador, de este lado cortés, ahí abajo pizarro. Llega el usurpador, se queda con el emperador, lo traicionan, lo matan, lo agarran, etcétera, etcétera. Se lo quedan, y entonces, un nuevo poder usurpa al anterior. Estábamos acostumbrados a un mero mero, y ahora llega otro mero mero. ¿Qué pasa? Acá no había una especie como de parlamento, como ya lo tenían el Estado griego, o el Estado romano, o el Estado inglés, claro. Había una necesidad de siempre ser mandados por la gran autoridad, ¿no? Entonces, tenemos ese tema de que, a pesar de que tenemos todo, somos los países menos emprendedores, especialmente México. Todavía los colombianos son bien movidos, bien emprendedores, los ecuatorianos también, los peruanos no se diga, el mexicano no, el mexicano, a pesar de que tenemos más, este, vamos, más tierra, más gente, somos un país más grande, somos menos emprendedores, nos da más miedo. Seguimos esperando a que venga el nuevo conquistador. Dos, tenemos un problema de unión en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nadie se siente parte de nada. Tú vas a Europa y la mayoría de los países pues eran o muy alemanes o muy ingleses, bueno, los ingleses son otro, pero muy españoles o muy alemanes o muy italianos, pero entre todos se consideran Europa. Vas a África y, África, en Marruecos, los bereberes te gritan, África, ellos se sienten parte de África, ¿no? En Asia no he ido, pero me comentan que todos los países chiquitos estos del lado de, de lo que era antes la península de Siam, como lo que ahora es Vietnam, Cambodia, etcétera, etcétera, también tienen una identidad compartida. Acá en América, los gringos tienen su nacionalismo americano, si somos los gringos, somos América, para ellos ellos son América. Los canadienses igual, aparte. Los canadienses, y los canadienses están en su nube de ellos, ¿no? Los sudamericanos empezaban a tener ese ímpetu, ¿no? De hecho, en Ecuador, por ejemplo, en la mitad del mundo, hay un edificio, que era el edificio, es un edificio bien raro, es un edificio que tiene como una, es como una escuadra, como una pata ahí alzada, es un edificio que era el edificio planeado para la Unión Suramericana, que se planteaba hacer. El problema fue que mucha gente medio corrupta estaba ahí metida, ¿no? Medio. Medio, pues mira, es que no los conocía así de viva voz, pero todo indica que eran medio corruptos, ¿no? Los Kirchner argentinos, de hecho está la estatua del Kirchner ahí en ese edificio, Chávez en su momento, de este creo que no tiene tanta corrupción, o no sé yo, Lula da Silva, que es el de Brasil, Evo, y en Ecuador creo que se había venido bien corrupto, creo que era Correa, no me acuerdo cuál, no me acuerdo, pero el chiste es que estaban todos los sudamericanos, estaban a punto de unir a Sudamérica como un gran bloque, pero entonces cada uno de sus propios regímenes se empezaron a caer, sí, en cada uno de sus países empezaron a caerse sus desmanes, empezó horror, y al final se cayó el proyecto de Sudamérica, en Centroamérica cada paísito está tan aislado en sus propios problemas que no tienen una identidad centroamericana, Panamá está del otro lado porque en Panamá hay dinero y hay mucho por el pinche canal, pero fuera de eso no hay una identidad centroamericana, México continentalmente pertenece a Norteamérica, pero nosotros no nos sentimos norteamericanos, no, la única bandera que nos puede unir de Gringolandia para abajo se llama América Latina, América Latina es una nueva bandera que nos puede unir a todos como una nueva fuerza de poder y nos puede hacer competir al nivel de China, a nivel, bueno Rusia ya está medio obsoleto, pero a nivel de Rusia, a nivel de China, a nivel de la OTAN, porque tenemos la gente, tenemos el espacio, tenemos los recursos, tenemos el clima, tenemos todo, pero tenemos un pedo, ¿cuál es nuestro problema? además del clasismo estúpido que tenemos, en donde creemos que por tener tres pesos más debería notarse que tenemos diez más y discriminar al que tiene dos y odiar al que tiene uno, tenemos un problema que se llama también culturismo, si el racismo es discrimino al que tiene otro color, al que tiene otra raza y el clasismo es discrimino al que tiene otro bolsillo, al que tiene otro coche o al que tiene otra casa, el culturismo es discrimino a lo que yo considero diferente. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué no te entiendo? De entrada, de entrada porque es algo desconocido, es algo que yo no entiendo, es algo que yo no, vamos, no se acerca a lo que a mí me enseñaron, ¿no? Ahí tenemos todas las conflictos religiosos que han existido desde las pinches cruzadas al momento de hoy, todos esos han sido problemas de culturismo, no, pues que este güey cree en el A, no, que este güey cree en tal cosa, no, pues que este güey le baila la lluvia, no, pues que este güey le baila el fuego, no, pues que este güey sus chamanes dicen Aini y este güey sus chamanes dicen Poshli, entonces tenemos un problema de culturismo en donde creemos que hay que tachar a lo que es diferente y hay que segregarlo, eso impide que nosotros como Latinoamérica empecemos, claro, por supuesto, somos culturistas y somos clasistas y es bien curioso, pero somos mucho más clasistas que países que sí tienen pretexto de ser clasistas, en Europa la gente vive otro nivel de vida que en Latinoamérica, ¿no? En la mayoría de los países de Europa viven otro nivel de vida, tal vez no en Grecia o tal vez no en algunos paesitos de la Europa Oriental, ¿no? pero en todos los países del Europa Occidental viven en un buen nivel, aquí en Latinoamérica no, y acá, es decir, cuando acá la mayoría andamos fregadones, sería donde menos debe de haber clasismo, porque ni siquiera estamos tan bien como para decir, claro, como para andar, exactamente, ni tenemos pa' empezar, si ni hay pinche infraestructura, si ni hay riqueza, ¿de qué puta madre presumimos? ¿no? Y ya todavía tienen más pretexto de presumir, pero ya tú te puedes subir al camión, tú y ya sabes, ¿no? Con una pinta rara, ¿no? Este, con un sombrero raro. Y no te ven mal. Nadie te ve mal, y te subes al lado de un pinche ejecutivo, te subes al lado de un güey que va al distrito, banca ahí, a hacerla de pedo, y se sube contigo, y mira, ni te ve, ni te mira feo, nada. Aquí, y es más, aquí mismo en Querétaro, ni siquiera vamos a Latinoamérica, aquí a nivel local en Querétaro, la gente es bien clasista, bien clasista, los ves en los restaurantes, los ves en los teatros, los ves en las reuniones sociales, los ves en los antros. Aparte es así. Claro, claro, claro. El clasista es bien pequeño, porque es una élite muy cerrada. el Godín medianamente exitoso, que quiere sentirse más, porque gana más de pinches 13 mil pesos al mes, quiere sentirse más, que la persona que gana 5, o que gana 6, y lo denota en su conducta, en su forma de ver. Nuestro problema, es que creemos, que el dinero nos da valor a nosotros, en vez de que sean nosotros, los que le damos valor al dinero. Y ya entramos en un problema de creencia bien cabrón, que es, yo no sé valorar mi trabajo, que es otra de las creencias, que la gente la tiene jodida. Yo no sé valorar lo que hago, yo no sé valorar mi esfuerzo, yo no sé valorar lo que hago con mi tiempo. Y entonces, obviamente, si yo no le doy valor a eso, los demás, pues menos, obviamente. no sé valorar lo que hago con mi tiempo. hay mucha gente, que trabaja un chingo, pero gana poquito. ¿Por qué? Porque no valoran su tiempo, y por una simple razón. Si tú no logras ver, la magnitud, de bien, que tú puedes hacer por el mundo, entonces te vas a conformar con cualquier pendejadita, con cualquier trabajito, con cualquier sueldito, que te mantenga ocupado, y que te dé una falsa ilusión de seguridad, porque te dan seguro social, y un pinche afore, que nunca vas a ver en la vida. Porque ya no lo vas a ver. Sí, exacto, y un pinche, este, un aguinaldo de mierda, y una semanita vacaciones, de vez en cuando, eso te da una falsa sensación de seguridad, y crees, que está al nivel, del bien que tú puedes hacer por los demás. Pero estamos en la era de la información, estamos a un click, de cambiar nuestro paradigma, ante cualquier esquema. Estamos a un click, de bajar cualquier libro, cualquier biblioteca, de leer cualquier autor, de capacitarte en cualquier cosa. Hay cursos gratuitos, dados por universidades mamalonsísimas, como el MIT, Harvard, la pinche UNAM. O sea, hay universidades de alto pedo, dando cursos gratis por internet. Estás a un click, de cambiar el paradigma mental, que hoy tienes. Estás a un click, de que se te ocurran, soluciones muy grandes, para mucha gente alrededor de ti. Pero como no logramos ver, la magnitud, del bien que podemos hacer, nos conformamos con lo que sea. A ver, la pregunta, no sé si de oro, pero yo creo que sí, porque puede ser que desatore, todo eso que te tiene, en una cuestión de carencia, porque inclusive, lo que estás diciendo, es el dinero, es una energía. Y lo hablábamos la vez pasada, la energía, y explicamos de dónde viene, de esta cuestión con papá, de cuestiones más profundas, pero porque, y también te lo voy a hacer así, la pregunta, entramos en una era, en la que información es más accesible, pero como es más accesible, también hay mucha confusión, y la gente piensa, que con hacer decretos, de yo merezco abundancia, y llenar una libreta, ya atrajo el dinero, y hay muchos que se confrontan, con la realidad de, no es cierto, porque estoy haciendo, el mismo decreto, pero detrás, está la misma carencia, con la que le estás pidiendo, dónde está, el embrollo mental, emocional, dónde está, como la raíz, de ese bloqueo. Hay cinco cosas, para hacer magia, la segunda se llama, intención, que es la emoción, que respalda, a la atención, que es la actividad, una cosa es decir, ok, yo merezco abundancia, pero si yo hago ese decreto, desde mi miedo, de que merezco abundancia, porque estoy bien jodido, y yo no quiero seguir así, porque es que me cae, y sale del miedo, y de la desesperación, ¿qué es lo que tu abundancia? Pues por supuesto, tu merezco abundancia, no sirve de ni madres, porque tu merezco abundancia, es un por favor, decido que ya no me vaya tan mal, tu merezco abundancia, es ponerte, poner tu atención, en lo que careces, en vez de lo que si tienes, uno necesita, más allá de un decreto, lograr, entender la magnitud, de lo que somos capaces, y entonces, cuando tú dices, merezco abundancia, cuando detrás tuyo, en tu mente, hay un plan, hay un proyecto, ves todo el propósito, que puedes realizar, ves todo el bien, que puedes lograr, a toda la gente, a la que puedes beneficiar, y tú dices, merezco abundancia, el universo dice, no mames papito, te mereces toda, ¿por qué? porque con la abundancia, que yo te voy a dar, lo que tú planeas hacer, es un bien común, es ayudar a un chingo de gente, tú necesitas más, y mereces más la abundancia, que alguien que tiene, fines absolutamente gotistas, ¿por qué? porque el universo, es abundante, y la abundancia, no se puede limitar, a una sola persona, así como el sol, no se tapa con un dedo, así como la verdad, no se puede ocultar, detrás de cualquier bóveda, así es, la abundancia, la abundancia, no se puede, estancar en alguien, la abundancia, se pone en la persona, que va a ser, el efecto splash, de esa abundancia, que va a ser el efecto, colectivo, porque así es el universo, es abundante, y el universo, se desborda, para el que se pueda, entonces, cuando tú dices, en un decreto, merezco abundancia, y detrás de eso, hay un propósito, de qué es lo que planeas hacer, con esa abundancia, y toda la gente, que se va a beneficiar, de esa abundancia, tienes razón, tú te mereces, esa abundancia, pero si detrás, de tu pinche decreto, está el miedo, de que es que estoy bien jodido, es que la tengo bien complicada, y así, tú estás orientado, al miedo, y el miedo, es la antítesis, de la abundancia, tal vez te la merezcas, pero la abundancia, no puede llegar a ti, porque tú no estás vibrando, en el canal, en el que puede ser sintonizada, la abundancia, es un canal, ahorita mismo, aquí hay varios canales, mira, aquí está History Channel, aquí está Warner Channel, aquí está Las Estrellas, Televisa, aquí está TV Azteca, aquí están, la única manera, de poder ver su programación, es sintonizar, el canal adecuado, la abundancia, es un canal, la única manera, de ver su contenido, de poder vivir, la experiencia, de la abundancia, es sintonizar, el canal, de la abundancia, y ese canal, es lo contrario, ay, me falta el dinero, ahí estoy bien jodido, ahí estoy bien nervioso, no mames, así no vas a sintonizar ni madres, ¿por qué? porque no tienes el receptor adecuado, entonces, detrás de un decreto, tiene que haber, una intención, tiene que haber, un estado, y una conciencia emocional, prístina, intensa, directa, y para eso, necesitas cambiar, tus preguntas, ¿cuáles son entonces, los distractores, que no te pongas, en ese canal, en el canal, de la prosperidad, y la abundancia, en el canal, de la energía, del dinero, los distractores, son lo que hoy te falta, ¿qué es lo que hoy te falta? lo que siempre has deseado, pero no te alcanza, lo que siempre has tenido, pero ahorita, se está, estás dejando, de poder tenerlo, y lo que te hacen creer, que necesitas, aunque no lo necesites, normalmente, lo que más nos distrae, son aquellas cosas, que creemos, echar en falta, todas son ilusiones, porque, a pesar de que siempre, lo has tenido, y ahora no, al pasado es una ilusión, entonces, ahora no lo existas, no lo necesitas, si la sociedad, a través de los medios, te hacen creer, que tú necesitas, una cierta ropa, vivir en una casa, de cierto tamaño, tener una familia, de cierta, calidad, con unos coches, de cierta marca, eso son ilusiones, y las cosas, que tú quisieras, pero que nunca has tenido, más aún, son ilusiones, entonces, debemos de dejar, de poner nuestra atención, en lo que no hay, y hay que poner, nuestra atención, en lo que puede, haber, en lo que hoy hay, y en lo que mañana, puede haber, pero si ponemos la atención, en lo que mañana, puede haber para mí, entonces, limitas mucho, la abundancia, porque tú eres, una sola persona, y la abundancia, nada más para ti, tendría que ser chiquita, ponte a pensar, en lo que puede haber, para ti, y para la gente, a tu alrededor, y no hablo nada más, de tu familia, porque más fácil, es decir, sí, para mis hijos, huevos, que tus hijos, aprendan a chambear, por sí mismos, no le resuelvas, la vida a tus hijos, tú necesitas, ayudar, a los seres humanos, a tu alrededor, a resolver necesidades, que ellos tienen, piensa, en el impacto, que puedes tú lograr, en lo que pueda haber, mañana, para todos los seres humanos, que tú conoces, entonces, la abundancia, que va a llegar a ti, va a ser mucho más grande, porque no nomás, es para un cabrón, como tú, se necesita, esa abundancia, por un montón de gente, que es la que tú, quieres beneficiar, entonces, hay que cambiar, nuestras preguntas, no le quieras resolver, la vida a tus hijos, tus hijos, que aprendan, a rascarse, con sus propias uñas, mejor, busca, cómo ayudar, y cómo servir, a las personas, a tu alrededor, en ese momento, que tus preguntas cambien, tus circunstancias, van a cambiar, entonces, a modo de resumen, cuáles son las creencias, que más nos limitan, al dinero, no, creo que el dinero, sea importante, es una creencia estúpida, es que el dinero, no es importante, como chica, no lo necesito, porque vivo, en una cueva, ya en, es absurdo, el gasto, no hombre, el dinero, huevos, que es importante, para una operación médica, para ir a estudiar, a una universidad, para, vamos, sentirte cómodo, y no estar presionado, por el dinero, porque presionado, porque el dinero, la creatividad, se bloquea, entonces, el dinero, no es importante, es una creencia absurda, dos, la creencia, de que, lo que hago, no vale, o no sé cómo darle valor, tres, la creencia, de que, el dinero, es un bien, que me va a servir a mí, no, no, el dinero, es un bien, que nos va a servir a todos, siguiente, no sé trabajar, en equipo, siguiente, no se me ocurren cosas, para ganar dinero, mira, todo esto, se reduce a una sola cosa, observa, cuál es la necesidad, en tu ambiente, hay muchas, como les decía hace rato, alimento, vivienda, protección, vestimenta, energía, comunicación, entretenimiento, educación, salud, hay muchas necesidades, de todas las que tiene la gente, cuál es, de lo que tú sabes hacer, de lo que te gustaría hacer, o de lo que sabes, que alguien hace bien, combina esas tres cosas, arma un equipo de trabajo, y ponte a resolver esa necesidad, y no te preguntes, ¿cómo puedo ganar más dinero? Pregúntate, ¿cómo puedo resolver, esta necesidad, con mejor calidad, y a mayor cantidad de gente? Si cambias tus preguntas, cambias tus respuestas, porque preguntas, ¿cómo gano más dinero? O sea, las mismas respuestas, claro, las mismas respuestas, güey, robo un banco, de güey, róbaselo al vecino, de güey, este, gasta menos, no, 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 no gastes menos, gana más, esa es la solución, administra mejor, exactamente, gana más y administra mejor, porque si no vas a ganar más, y te lo vas a gastar, también hay un paso que se llama simplificar, ¿qué es simplificar? Ahí amo la simplificación, simplificar es, dejar, de gastar en cosas, irrelevantes en tu vida, o sea, en pendejadas, en pendejadas, no se trata de que gastes menos, se trata de gastar mejor, así, claro, en calidad, claro, yo por ejemplo, yo gastaré aproximadamente, y bueno, tal vez no, la palabra no es gasto, es inversión, yo invertiré en libros, en literatura, en libros, y bueno, también cómics, pero bueno, también literatura, en libros y cómics, esas cosas, claro, claro, no sé, mira, yo creo que entre unos 10 y 15 mil pesos mensuales, más o menos, una gente me dirá, wey, pero eso es mucho dinero, mucho dinero, ¿para qué? ¿para comprender más cosas? ¿para conocer más? No, hombre, de hecho, a mí me gustaría ganar más dinero, para invertir más, en libros, y en cómics, y en cosas que alimentan mi mente, ¿no? Entonces, aprende a invertir bien tu dinero, deja de gastar en tonterías, y invierte en cosas que te sirvan, simplifica, dale valor a lo que tú haces, pero solamente le vas a poder dar valor, si concibes la magnitud del bien que tú puedes hacer, comprende que hay muchas cosas que tú puedes hacer por los demás, muchísimas cosas, con gran calidad, a mucha gente, si tú te concibes en ese estatus, entonces no te vas a conformar, con pendejaditas y con moronitas, ¿por qué? porque vas a tomar conciencia de la magnitud del bien, que tú puedes ser parte, entonces, vuélvete consciente de ese bien, del impacto que puedes lograr en tu ambiente, de la bondad que puedes repartir en mucha gente, y si te vuelves consciente de eso, no te vas a conformar con moronas, ¿pero qué crees? Que Roma no se construyó en un día, ni con una sola persona, necesitas un equipo, y vas a requerir tiempo, entonces aprende a trabajar en equipo, alíate con las personas indicadas, y las personas que sabes que te van a ayudar a conseguir tus objetivos, casi siempre lo que queremos hacer es, ah, pues a la familia al contrato, no, espérate, si tu familia te va a ayudar a eso, bien, pero si nada más es porque ayudarles y resolverles el tema, porque pues ahí están, no, hazte de un buen equipo de trabajo, que tú creas que te va a ayudar a resolver, y a llegar a los objetivos que tú tienes, valora lo que haces, haz tu equipo de trabajo, vuélvete consciente del impacto que puedes generar, dale la importancia al dinero como la tiene, dásela bien, y ponte a resolver algo para los demás, el dinero llegará en mayor medida, cuando tu capacidad de servicio, se vuelva más poderosa, así llega el dinero. ¿Con qué el día de hoy nos despedimos, sobre todo que nos acabas de dar estas herramientas, en la cuestión de creencias, porque nos falta el siguiente tema que nos habías dicho, ¿cómo cambiarlas? ¿cómo cambiarlas? Entonces, primero tenemos que identificarlas, ¿dónde estamos parados para la siguiente? Entonces, sí, ¿cómo las transformas? Porque lo que tú dices también tiene que ver con una cuestión personal, curiosamente nos duele más en la parte del dinero, pero así como minimizas lo que vales con tu cuestión de dinero, lo estás haciendo con tu relación de pareja, con tu relación de familia, te colocas en lugares donde te minimizas tú solito, o sea, el dinero es el reflejo, pero ese es un síntoma en general, que decíamos, encuentra la raíz para poderla transformar. Exactamente, hay que buscar cuál de estos programas es los que tú traes instalados, es más, mira, antes, ¿qué te parece que hacemos dos programas? Uno, que sea cómo identificar las creencias, hoy hablamos de generalidades, ¿no? a nivel social, pero podemos hacer un programa de cómo identificarlas, y luego hacer un programa de cómo cambiarlas, que ya identificamos. Yo me organizo con Ale porque me parece, bueno, ahorita hago la agenda, porque no sé si vas a estar aquí para el final de año, que sea el regalo para nuestra querida audiencia, vamos a descansar unos días del 24 y demás, pero el final de año puede ser el especial, para que entonces sea este regalo, porque fíjate, me encantan los rituales, hay quien se les da más, yo digo que a mí, no creas, no es una parte que se me dé mucho, pero vienen los rituales del fin de año, y pensamos que comparte unos chones amarillos, si no trabajas la raíz de la carencia en tu vida, va a resultar y no va a ser así, aunque te compras los chones amarillos más brillantes. Lo mejor que te puede pasar es que alguien te los quite, o sea, fuera de eso no va a pasar nada más de esos pinches calzones amarillos, no chinguen. O pensamos que no nos pusimos a trabajar todo el año en algo bien profundo contigo, identificar en dónde estás parado con la carencia, y el 31 vas a colgar tu billete toda la noche y ya el primero, no es así, te tienes que sintonizar con todo un trabajo, y ese es el regalo que vamos a darte el próximo 30, es lunes, ¿te parece? Buenísimo. Bueno, ¿con qué nos despedimos, Ale? Señores, el dinero es importante, y sin embargo solamente revela a quien lo tiene, entonces, atrae el dinero, nada más que recuerda que el riesgo es que va a revelar quien realmente eres tú. ¿Y qué chingón? Pues sí. ¿Pues qué chingón? ¿Chingón? ¡Chingón! Te puede sorprender, bueno, te vas a sorprender, ¿no? Así es. Porque finalmente si magnifica lo que eres y estás parado en un proceso de conciencia, pues van a venir muchas bendiciones. Ale, que ya está por cierto a los que le preguntaron, en su página de internet ya está el calendario 2020. Sí, se buscan en Facebook, Escuela de Magia Mental, ahí van a ver en la portada el calendario de todo el año 2020, y si se van a la pestaña de eventos, también van a ver todos los eventos de 2020, vamos a estar en Puebla el 24 de enero, aquí en Querétaro 31 de enero, y ya de ahí nos seguimos como hilo de media todo el año, nos vamos a ir a Uruguay, vamos a ir a León, vamos a ir a Tijuana, vamos a ir a Ciudad de México tres veces, vamos a ir a Colombia, Guayaquil, perdón, Guayaquil es en Ecuador, vamos a ir a Quito en Ecuador, vamos a ir a Medellín y Bogotá en Colombia, vamos a ir a Buenos Aires y a Córdoba en Argentina, vamos a ir a Santiago de Chile, vamos a ir a Santa Cruz de la Sierra y a La Paz en Bolivia, vamos a ir a España en Madrid y a Tenerife, vamos a ir a Inglaterra en Londres, y vamos a estar también en Torreón, Cancún, Puerto Vallarta, aquí también. Pues gracias, gracias por conectarse, gracias por mandar sus preguntas, gracias por conectarse en esta energía de prosperidad, y bueno, mandamos abrazo a todos los que nos sintonizaron desde México para el mundo, y desde Querétaro, que tenemos la fortuna de vivir en uno de los estados más hermosos de la República, y podríamos decir sí del mundo, porque está considerado patrimonio de la humanidad, con todo el corazón, y en esta conexión inexplicable, que yo les digo que es una conexión cósmica, que sin conocernos nos queremos, y nos acompañamos en este maravilloso andar que se llama Vida. Me despido mañana, viene nuestra querida especialista Vigaila Avila, que es una buena hace en la energía, en los horóscopos, viene a hablar de qué lecciones nos dejó el 2019, por qué estuvo tan madreador, y qué viene para el 2020, sobre todo desde este conocimiento que ella tiene, de la astrología, y de la conexión con la Tierra, el viernes viene a ser Arradillo, para hablarnos de la verdadera dimensión del amor en la Navidad, o sea, en verdad vamos a ubicarnos, si vamos a ir en Banamor o cómo vamos a ir, y también, ah bueno, Ale venía el viernes, pero ya lo adelantamos, porque se nos ajustó la agenda, todavía tenemos programas la semana que viene, el especial de Navidad, y también nuestra colaboración en radio, así que muchos contenidos, preparándonos para el 2020, en seguir expandiéndonos en más plataformas digitales, y bueno pues, gracias, 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 me voy con esta frase, que ahora ya la aumentamos, si tú te vieras como yo, la vida, el cosmos, Dios, en lo que tú crees te ve, seguramente te sorprenderías, y dejarías de estar dudando, y en la queja la que yo soy tú, tú eres yo, vamos.